¿Está usted de acuerdo con el inicio del toque de queda a las 11 de la noche todos los días y ya pa' qué? Háganos el feedback 829-451-3381 en Metravía de Comunicación a través de la red social WhatsApp. Comuníquese con nosotros, háganos el comentario, respóndanos la pregunta y se lo leeremos durante el transcurso del programa. Así que ya saben, ¿está usted de acuerdo con el inicio del toque de queda a las 11 de la noche todos los días? Muy bien, vamos a aprovechar el momento para saludar a Jerjan la antigua que está con nosotros. Buenos días, amados, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales, nuestro Facebook, nuestro YouTube y nuestro Instagram. Te escuchaba decir hace unos instantes, hace un instante, que hoy no era recomendable ponerse ropa negra. No, porque dice que las temperaturas van de 32 a 35. Bueno, pues qué pena yo ando de negro. Tú llegaste con una camisa negra. Ando de negro. ¿Esa es tuya o es la de, cómo que se llama aquel cantante que hizo un tema? Tengo la camisa negra. Juanes. Juanes. Pero bueno, ¿está vivo Juanes? Pues yo dejé de escuchar a Juanes, ¿verdad? Como que ha desaparecido del panorama. Es Juanes de la camisa negra. Sí, de colombiano, muy buen muchacho. Esta es la mía. Esa es la tuya, ok, está bien. Bueno, señores, continuamos con el contenido del programa. El toque de queda comenzará a las 11 todos los días. Wow. Con el inicio de la tercera fase del plan de flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID-19, a partir de ayer miércoles 21 de julio, el toque de queda inicia todos los días a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. La medida incluye los sábados y domingos. Además, se establece la gracia de libre circulación todos los días, desde las 11 hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. La medida queda establecida en el decreto 432-21 del 12 de julio del 2021. Una vez termine la fase 13, elevará el levantamiento del toque de queda a las demarcaciones en las que por lo menos el 70% de sus respectivas poblaciones haya recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Bien, hasta a partir de las 11 el toque de queda. Esa es la decisión del gobierno. Vamos a ver. Yerian, adelante. Miren, yo creo, por lo que he visto en los últimos días, tanto de salud pública como de la propia realidad, porque si existiera alguna situación de cúmulo de personas en los hospitales, eso se viera en los medios de comunicación, o por lo menos la gente lo denunciara en las redes sociales, y no es así. Ha bajado drásticamente la ocupación de camas UCI. Ha bajado drásticamente. Bueno, lo que tiene que ver con los contagios no se sabe porque están haciendo muy pocas pruebas. Ayer, o antes de ayer más bien, hicieron la publicación de que solamente 400 y pico salieron contagiados, pero fue de 1,500 y pico de pruebas, o sea que no... No, pero el porcentaje es alto, de 1,500 a 400. Sí, 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 de contagiados. Estamos hablando casi un 40%. Entonces, pero con relación a la ocupación, camas UCI ha bajado muchísimo, está creo que en un 30 y algo por ciento. Voy a darle los datos en unos segunditos al público. Y con relación a las hospitalizaciones, también eso ha bajado muchísimo. De manera que parece que el proceso de vacunación hoy día está dando el resultado. El proceso de vacunación hoy día está dando el resultado porque quizás la gente esperaba que inmediatamente la gente se vacunara, ya estaba libre. Entonces, parece que es un proceso, ¿verdad? Y hemos comenzado a ver los resultados en la República Dominicana. Por lo tanto, entiendo que la flexibilización del toque de queda es prudente. Es prudente y creo que sí, que como no hay ahora mismo una situación de emergencia, como vemos que ciertamente, y aquí, atención al doctor, ¿cómo se llama el doctor que estaba aquí ayer, el presidente del colegio médico? Bonilla. Bonilla, el doctor Bonilla. Atención, doctor Bonilla. Aquí le tengo el estudio, el estudio que se hizo sobre la Sinovac, que sí dice que es efectiva. Esto es un estudio que se hizo en Chile. Hay que recordarle a la gente que nos ve que Chile fue el primer país del mundo que ha llevado a la delantera siempre en lo que tiene que ver con vacunación y fueron los primeros que comenzaron a utilizar, después de China naturalmente, la vacuna Sinovac. Y hay un estudio de ellos que dice, dice que solo el 2% de los vacunados con Sinovac, el 2% volvió a contagiarse y que con la dos dosis de Sinovac, en seis meses nadie ha muerto en Chile. Oigan esto, este estudio dice que no hay fallecidos en Chile con las dos vacunas de Sinovac y eso es importante. Y por tanto, entendemos que el proceso de vacunación ha sido exitoso, ha sido un gran esfuerzo del gobierno, salvo el revés de hablar de la tercera dosis, que eso provocó, y es indiscutible, y los números están ahí, eso provocó cierta confusión en la población y entonces una merma en el deseo de vacunación de la gente. Sin embargo, hay que sí reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho con el proceso de vacunación y que bueno, yo estoy de acuerdo con que se flexibilice el toque de queda porque ya venimos viendo un respiro dentro de esta pandemia, ¿verdad? Y estamos viendo ya que los hospitales se están descongestionando y esto evidentemente se debe al proceso de vacunación y al efecto de la vacunación en la República Dominicana. Bien, gracias a Yerjan la Antigua. Bueno, señores, tenemos la presencia grata, como siempre, grata, muy halagadora y acogedora de Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Yerjan. Estoy bien, gracias a Dios. Hola, Fulvio, me tiraste como los suaves. Es que me gusta de mañana, me gusta, me gusta de mañana, me gusta Telenor. Y cada vez que tengo la oportunidad, vengo a compartir con ustedes y con todas las personas que siempre están ahí pendientes de su programa de mañana. Cómo no, gracias, Fulvio. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy jueves 22, señores del mes de julio. Amado. Tú no dices como con ese... Porque ya estamos, o sea, desde entre agosto, o sea, ya estamos a dos o tres meses. No, 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 dolor, no, sino que el tiempo va rápido, Amado. Vamos rápido. ¿Te pusiste tensión? No. Fue de muy mal gusto. ¿Eh? El chiste. No me digas. Pero caramba, ese es el... Fuera del contexto. Tú no conoces a Carolina, pero que a mí me viene todo el tiempo con ese pelo. Lo veo como más largo ahora. No. Amado, coja un motor y devuélve. Es que tú no ves de lado, eh. Pero venga. La puse, la rumoricé. No, no. No, pero se vio mal. Mira, precisamente sobre este tema, sobre este tema de la extensión o disminución de los horarios del toque de queda. Ay, yo pensaba que iba a hablar de la extensión del pelo. No, precisamente sobre esto, o sea, que nosotros hemos mantenido una posición desde inicios de todo este tema de pandemia y demás, de que debían permanecer las restricciones, el toque de queda y, por supuesto, el distanciamiento y la mascarilla. Ahora bien, ya nosotros estamos en un punto donde el nivel de conocimiento del virus, de que sabiendo que utilizando siempre nuestra máscara y de una responsabilidad que cada quien debe de tener, hemos observado que aún con el establecimiento del toque de queda, si bien es cierto que se mantiene un nivel mayor de restricción, el que va a incumplirlo incumple de todas formas, porque los que se agrupan o quienes se agrupan en los famosos llamados de té o en los barrios, en los ríos y en todos esos lugares donde casi nunca ha habido un cumplimiento, lo van a hacer con o sin toque. Claro, está, destaco que de alguna forma se restringe un poquito más porque los negocios cierran más temprano, la gente bebe menos en la calle, pero hemos visto, como decíamos anteriormente, que con el establecimiento del toque de queda, los contagios no disminuían de como lo teníamos en principio, sino que permanecían igual y en algunos u otros momentos aumentaba la tasa de positividad, los muertos, hace unas semanas o meses atrás, no muy lejano, teníamos un aumento con las muertes. Entonces todo esto te dice que no era factible tener una economía, un país cerrado y con un toque de queda y una extensión del estado de emergencia. Yo entiendo y lo decía en la última aprobación del estado de emergencia, que no creo que Abinader vaya a solicitar otro estado de emergencia. O sea, entre la lógica, el sentido común tanto de Abinader como de los legisladores que apoyan o que son del gobierno, no creo que vayan a aprobar o en el caso del gobierno solicitar otro estado de emergencia. Partiendo de todo esto, al momento hemos observado también que ya según los datos que se ofrecen desde Salud Pública, el tema de las UCI, ya casi no hay tan, hay un porcentaje muy mínimo en comparación con otros meses, que permite que se aperture. Sumarle a esto, señor, el cansancio de la gente. Ya la gente está agobiada, está harta. De hecho, vemos algunas, no voy a decir memes, sino referimientos de gente que dice que este es el país, que este es el país donde más toque de queda o restricciones ha habido en comparación a otros para combatir el toque. Desde que inició la pandemia hemos estado en toque de queda. Hemos tenido más restricciones. Hay otros lugares donde ha habido mucho más restricciones. Lo que pasa es que el dominicano tiene una tendencia a hiperbolizarlo todo. Todo es hiperbólico para nosotros. No, claro está. Somos el país que tiene mejores playas, somos el país que tiene mejores gente, somos el país que tiene la gente más feliz del mundo. Tú no te acuerdas, tú sabes. O sea, el dominicano tiene esa tendencia y no creemos esa pendejada. Eso es lo grave. En el caso de las restricciones hemos visto países, claro que sí, que han sido mucho más severos en este sentido. Claro que sí. Bluter te dijo que iba más tarde a que saliera a la calle. Sí, más. Y tú quieres más restricción que eso. Y lo que hizo Francia ahora. Ajá, también. Y en el caso de países como Rusia, las multas. Italia cerró, cerró, cuarentenizó en más de dos ocasiones y lo hizo Francia, lo hizo. O sea, no. Y ahora también. Pero con el tema del toque de queda, con el tema del toque de queda, que es a lo que refiero específicamente, nosotros no hemos salido desde que empezó la pandemia de este tipo de restricción que hace aún, bien no es muy severa, pero ha sido permanente. Y creo que cierro a Amado diciendo que hemos llegado a un punto en que ya la gente se hartó. La economía no aguanta y el gobierno sabe que va a tener que hacerlo. Bueno, muestra la manifestación. Sobre todo que tenemos una inclinación como sociedad a poco sacrificio. Ese es un problema también. El individualismo nuestro se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Señores, aquí está Francis Rodríguez. Estaba vestido de azul. Y rosa. Y rosa. Ah, y rosa. Está muy linda esa corbata. Esa corbata es prima mía. Sí, es rosa. Y tu corbata es de nosotros, de la fuerza. Estamos combinados. Nos intercambiamos combinación. Buenos días, Francisco. Buenos días, Amado. Pulvio. Y el Jan, Carolina, amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de cada mañana permitirnos entrar a sus hogares. Bien, muchas gracias. Salud. No fuera elucubración que pudiera verse como con un cierto retintín, ¿verdad? Yo diría que tú estás vestido para recibir un ministerio. Pulvio, adelante. Y está vestido de la fuerza también. Muy elegante. Y tú estás vestido de la fuerza. Está vestido de la fuerza también. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Pero por lo menos el ministerio de la casa. No, ese no lo suelta, doña Bionet. Bueno, los tigres están burlando. No, no, estamos diciendo la verdad. Ahora no tengo problema con el ministerio de la vivienda, que se formó ayer. Ahora, unanimidad, digo yo, en la Cámara de Diputados. Ya, ya. Adelante. Con relación al comentario de Carolina sobre que la población está harta. Señores, estamos todos. Sí. Pero es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de responsabilidad también social. Y de responsabilidad también de Estado. Cualquier presidente que le hubiese tocado estar bajo una pandemia histórica. Que para nadie es un secreto. Con desconocimiento también del mismo virus que se ha venido aprendiendo en el camino. Bueno, lo cierto es que ha habido mucho esfuerzo y precisamente esta semana hay un esfuerzo mayúsculo a nivel nacional para poder alcanzar el 70% de la población dominicana vacunada por lo menos con las dos dosis primeras. Porque el 68% de los muertos que han ocurrido se debe a personas que no estaban vacunadas. Entonces, a nivel nacional se ha desplegado una acción fuerte, de trabajo fuerte, sonificando todo lo que son las provincias, dándole a cada provincia, a cada ministro, a cada director, a dirigente, secciones de la provincia y provincia completa para que se integre a las labores de vacunación. Precisamente aquí en San Francisco de Macorís se dividió lo que es la zona urbana y periurbana en 16 demarcaciones para trabajarse. Se fue casa por casa evaluando la persona que no estaban vacunadas o la que tenían una dosis, en fin. Y luego con equipos de enfermeras y doctores, más de 50 doctores, más de 200 enfermeras distribuidas en toda esta geografía, ha estado trabajando arduamente junto con personas que solidariamente también lo hacen. ¿Cuál es el empeño? Alcanzar, señores, lo más rápido posible ese 70% de población vacunada o inmunidad de rebaño, como dicen los científicos, para poder aperturar el plano económico, el plano productivo, poder aperturar el país completo y volver paulatinamente a la normalidad para que la economía siga su desarrollo firme y también que todos los dominicanos podamos tener la libertad que antes teníamos. Que lo que más queremos es estar como antes estábamos, con plena libertad de ir a todos los lugares y participar en eventos sociales, que es una de las cosas más fuertes, donde uno hasta a veces restriccione para visitar a sus familiares o a sus seres y amigos más queridos. Esta es la situación y en todo este esfuerzo que se está haciendo es precisamente para empezar a desmontar. Y esta es la tercera desescalada, la que estamos entrando hoy. Cómo no. Gracias, Fulvio Francis. Hay que destacar que si se quiere fue por presión, por lo que se dio en el país, porque aquí no se había hablado de, perdón Francis, aquí no se había hablado de desescalada. No. Mira. Era el momento. Pero el gobierno no lo había... Ahí es que estoy y lo repito, lo que no me gustó es la ausencia de información fideligna o concreta de la etapa que está el país respecto al COVID. Que el gobierno haya caído en un intento, en una amenaza de marcha o de reunión ante la Plaza de la Bandera. Y que los dueños de bares y restaurantes, más bien bares, porque los restaurantes han estado abiertos siempre. Me refiero hasta por delivery. Y sucumbe ante esa presión y nos llevan a aperturar o llevan al gobierno a tener una apertura que ya para todos no, al parecer no nos molesta. No hay otra reacción que qué bueno que ya se está y se está dentro del camino de la apertura definitiva. Pero yo pregunto en qué etapa y qué podríamos estar esperando porque otros países, como creo que en España, hay lugares que han tenido que recular y entrar nueva vez en restricciones, porque el brote o el rebrote con las nuevas cepas ha hecho que los países tengan que restringir nueva vez. Que por cierto, Francis, ya hay estudios que dicen que en el mes de junio entró aquí la variante Delta, que ya está circulando en el país. Hoy se va a tener la información ya, porque los equipos llegaron para... Si está la variante. Sí, ya salieron. Todo el mundo sabe lo que va a decir el gobierno. Bueno, ya salieron. Y si salieron, salieron. El que quiera que haga los estudios también y verifique. Y diga, no, el gobierno es mentiroso. Bueno, de todas maneras, en este proceso, vamos a esperar qué dicen hoy, porque sé que lo anunciaron, que iban a dar los detalles sobre el comportamiento de las variantes y sobre todo de la Delta. Y no dudo que el gobierno en una específica muestra de recogida en el ambiente o en República Dominicana tenga que tomar ciertas medidas, no obstante haber aperturado, porque no contaban con lo que hoy se va a detallar y fácilmente estaríamos en una restricción nueva, pero complació al resto de lo que queríamos o de lo que querían su apertura. También eso se puede dar, Yalian. Es decir, que nosotros tenemos que sí estar atentos, porque debemos mantenernos nuestras mascarillas, nuestra higienización de las manos, y evitar, y evitar la relajación con nuevos grupos sociales o nuevas burbujas que nos reunamos porque ya hoy estamos en apertura, que no sean los acostumbrados y que usted no tiene el control del proceso de esas personas. Ya con lo que tú estás, familiarmente, amigos, aquí en el programa, ciertamente, de vez en cuando nos ponemos la mascarilla individualmente, pero debemos conservar la atención a un virus tan virulento, tan rápido, tan desconocido, todavía desconocido, cómo actúa, cómo entra al cuerpo. Bien, bueno, miren, yo pienso que el país tiene, y el gobierno, básicamente. ¿Es el de Alicia? ¿El? ¿El de Alicia? ¿El país? No, no, de Alicia, el país de las maravillas y Alicia. No, 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 lo que quiero decir es que aquí ha habido muchas presiones. Indudablemente nosotros somos una economía en crecimiento, pero con sus dificultades. Entonces, fíjense la cantidad de, el nivel de la deuda que tenemos, que es un elemento a tomar en consideración. Ahora, el que yo quiero ver es al de ProConsumidor, que se atrevió a decir que han bajado los precios de la canata familiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué va a decir? ¿Va a decir lo contrario? Pero tanta mierda que habló. ¿Por qué eso le paga? Sí, está bien, esa cosa hay que decirlo. Eddie hablaba bastante. Eddie hablaba bastante del gobierno. Él está en el gobierno y va a defender el gobierno a... Yo lo veo posando en Instagram. Posando y cachanchaneando. Es que aquí hay... No va mal a todo, gobierno, funcionarios, compramos en el mismo sitio. Mira qué pasa. El problema es que cuando hay funcionarios así. Lo que pasa es que aquí... De pantalla. Nosotros tenemos un problema y es que... Mira, nosotros tenemos un problema y es que no somos muy dados a creer a la ligera y a la primera. Aquí hay una serie de fascinerosos, de asaltantes de camino, que salen a la calle con un movimiento, con un partido, con una idea, con una opinión. Y ahí la gente lo aplaude. Y ya por eso se cree que es el mejor. Eso no es así. Tú tienes que probar a la gente en el terreno. Entonces, por eso vivimos eligiendo diputados y senadores que son narcotraficantes. O que están ligados al narcotráfico. O que han sido procesados por abuso y acoso sexual. ¿Cómo es que se llama el de la EDES? El morenito. Que creó mi país. Un país posible. Sí. Pero un partido. Toda esa gente lo que hace es que crea una... No es un partido. Eso no es partido. Una sigla. Una sigla. La legaliza. Ese caso es muy profesional en materia energética. Sí, sí. Y como quiera, ahí va a estar. Pero mira, lo que te quiero decir es que hay mucha gente que cree... Y si no, búsquenlo. Sí, porque el mejor razón estuvo ahí. Esa asociación de siglas que tienen... Oye, esa asociación de siglas que tienen los partidos políticos, que son su comité de apoyo... Al final, cada presidente de uno de esos partiditos, lo que anda buscando es una dirección general o un ministerio. Olvídate de eso. Y no tienen 10 gente. Aquí vivían criticando al Partido Comunista que hacía las reuniones del Comité Central en un cepillo. Antes se decía eso como una manera de apocarlo, ¿no? Se decía, no, el Partido Tal hace su reunión del Comité Central, oiga eso, en un cepillo. Un cepillo cogía apenas 5 personas. Apenas. Un Volkswagen. El cepillo es el bocho. En las personas normales, pero el carabajo... Exactamente. Él se queda en el aire porque aquí le dicen... A esos carabajos, Volkswagen, le dicen cepillo. Le decían cepillo. Porque aquí existe todavía el friero. Ah, sí. Que tiene un guayo de hielo que hace esto. Entonces parece un cepillo. El guayador de hielo tiene la forma. También. Y entonces... El guayador. Rampao. Allá se llama. Rampao, así allá en Venezuela. En Latinoamérica se llaman bochos, se llaman, le dicen cucarachas, le dicen... Pero eso que tú dices que caben 5, eso es en el uso racional. Porque aquí se sabe que hay cepillos que han cargado más de 16. Sí, sí. Sobre todo lo del zinc. Lo del zinc. Vénganse para allá que todavía hay cabellos. Yo recuerdo que también en los tiempos de Balaguer se llevaban los cepillos llenos. La situación aquí... Espérense porque ustedes me han sacado de contexto. No, tú saliste, amado. La situación aquí... Lo que te voy chinchando ahí con el compañero Francis. Tú no eres buena. La gente es loco, puedes trabajar. La situación aquí es esa. Yo pienso que ya todo el mundo está agotado. Los niveles que ustedes han mencionado de la ocupación de las UCI. Aunque me preocupa un dato que trajo Yerlán esta mañana temprano. Y es de que de 1.500 pruebas hay 400 infecciones. Sí. Y eso es peligroso porque de alguna manera tú dices... Bueno, pero hay un 40% de infectados. ¿Verdad, Julio? Más o menos 40. De 1.500 hay 400. Sí, miren. Hay más de 40. Yo le acabo de enviar ahí a la tablet para que la gente vea cómo ha descendido. Lo importante de esto, que es lo que el pueblo debe entender. Ahora mismo, lo importante no es que te contagies. Lo importante es que ese contagio no te lleve al hospital y no te mate. Claro. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Por eso la vacunación. ¿Qué estamos viendo? Que la vacunación, si lo pueden poner ahí en el WhatsApp, míralo ahí, ha descendido totalmente, por ejemplo, no la vacunación, sino la hospitalización. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice ahí? Recuerden que hace unos meses estábamos en 70 y pico por ciento. ¿Qué dice la camas COVID ocupada? 27 por ciento. Es decir, que está bajando. ¿Qué dice la camas UCI? Era un 26 por ciento. Ajá. ¿Qué dice la camas UCI? En cuanto a 1.500 pruebas, salieron 400, eran 26. Exacto, pero si ustedes se dan cuenta, realmente todo está bajando en lo que tiene que ver con el problema de la enfermedad. Porque si la enfermedad no te lleva al hospital y no te mata, es una gripe común. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Que las camas UCI, que estaban en un 70 y pico por ciento, ya están en un 39, va bajando. Por eso la importancia de la vacunación. Claro, y los ventiladores, que estaban en un 70 y pico por ciento, ya están en un 31, está bajando. Significa que el proceso de vacunación ya está dando resultados y, por tanto, si la población continúa vacunándose en lo que tiene que ver con el esquema completo, entonces es posible que ya no sea necesario el toque de queda, porque aunque te contagies, vas a estar vacunado y la enfermedad no te va a matar. O tú tienes un muy mínimo porcentaje de morirte, como así lo establece este estudio de Chile, que dice que de 2.500 personas que se estudiaron en Chile, que fue el primer país que comenzó luego de China a poner la vacuna Sinovac, de la laboratoria Sinovac, ninguna persona se resultó fallecida. Y entonces es importante motivar a la gente a que continúe vacunándose, por lo menos lo que yo recomiendo, que es lo que recomiendan los científicos, la primera y la segunda dosis, completar ese esquema, para que si la enfermedad te da, bueno, no te mates. Y especialmente, mientras más rápido mejor, porque según este estudio, se desarrolla mayor protección después de cuatro semanas de la segunda dosis. Es decir, luego de un mes de la segunda dosis, es que ya tú comienzas a sentir la protección completa de la enfermedad, para que la gente lo tenga claro. Entonces, ¿tú te vas a poner la tercera? No, no, la segunda. Él no se ha puesto la segunda. La segunda, porque este negocio me dice a mí que mientras más rápido yo me la pongo, ya me toca, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tratar de protegerme un mes, porque a partir del mes en adelante, ya yo tengo prácticamente la protección completa, según este estudio de Chile. Entonces, ¿tú no te vas a poner la segunda? La tercera, no. La segunda, sí, porque la segunda es la que recomiendan a los científicos. Él no se ha puesto la segunda, papá. Uno puede pasar de primera a home sin pasar por tercera, por segunda. Ya entendí, pero fíjate. Este aspecto que él menciona, estos datos, el impacto que tiene a nivel de salud, de que los centros hospitalarios no tengan ese gasto, ese gasto muy alto que conlleva tener un paciente COVID, Francis. Y otra de las cosas, la cantidad de servicios que hay que ofrecer, o sea, cuando hay un cúmulo de personas recibiendo servicios médicos específicamente de COVID, hay otras áreas que tenemos las informaciones que se han descuidado en el país. Ustedes no han analizado algo que a mí me viene preocupando hace mucho tiempo. ¿Cuál es? El tema del individualismo nuestro como sociedad. Ah, no, eso es una situación que estamos arraigadas. Aquí han hablado de que subieron, de que bajaron los contagios, de que no hay cámaras. Ahora, el hecho de que si analizamos lo que ha sido todo el proceso en el tiempo, nos damos cuenta de que una gran mayoría de dominicanos no han respetado ninguna de las restricciones que se han puesto. No. Y eso te indica a ti que a esa persona le importa contagiar a alguien, que alguien se contagie. O que él se contagie. El sentido de la responsabilidad. Exactamente. No se ha manifestado a los niveles que debe de ser. Hemos perdido eso como sociedad. Precisamente, cuando hablamos de relajación, Eso es peligroso. Hay que tenerlo pendiente. Eso es peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Ese es mi punto de vista. Cuando tenemos esta desescalada, esta apertura como la deseábamos, pero no desearla por lo económico solamente, desearla por la salud, porque nosotros tenemos el control ya, como hablaba Gerjan, es un dato que nos alivia. Aquí hay un abuso de bebedera. Saber que en el país podemos tener esos parámetros de control. Aquí hay un negocio de bebedera. Y saber a dónde estamos. Oye, Francis, aquí hay un negocio de bebedera que ayer anunció que iba a colocar un punto de vacunación en su negocio. ¿Tú ves? Entonces. Le van a dar una cerveza a cada uno. Exactamente. Qué bonito. No, pero esas no fueron las personas que provocaron la cuestión aquella. Sí, lo mismo. Lo mismo. Pero díganlo. El escorba es en cuenta. El bravo, yo lo vi ayer. Eso es una burla, lo que están haciendo. Óyeme, te voy a dar una cerveza. No, quizás están arrepintiendo. Que debieron emitir un comunicado pidiendo excusas. O sea, Juan Manuel Cueva debió emitir un comunicado a nombre de su empresa pidiendo excusas. Y entonces reivindicándose con un proceso de vacunación. ¿Quién es Juan Manuel Cueva? El dueño de Gol, de Tenare y del bravo aquí en San Francisco. El dueño de ese negocio es un individuo que necesita que alguien le enseñe a vivir en sociedad. Claro, comunicado pidiendo excusas. Y entonces. Que alguien le enseñe a vivir en sociedad. Que le diga, usted no está actuando como una persona responsable, como un comerciante responsable, como un ciudadano responsable. Usted está actuando como un perfecto sinvergüenza. Es difícil. Eso tiene, debe haber alguien, algún amigo, alguien, yo no sé quién es, algún amigo, alguien relacionado le diga, mira, tú tienes que cambiar de actitud porque tú eres una persona que eres un comerciante y está envuelto dentro del comercio local de esa ciudad. Y tú tienes que apoyar, tú tienes que apoyar la sociedad. ¿Tú ves? Porque independientemente de todo, señor, hay que ser responsable en la vida.